Bueno señoras y señores, este es un elefante remisado por pipa y metal Un, dos, tres, yo soy metal Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Ahhh! ¡Estrela! ¡No, ese es el reto! ¡Ay, puta que oscalió! ¡Ahhh! ¡Estrela! Ay Dios, esto me va a tener un embodio así de verdad ¡Y mira! Gracias por aprovechar unos minutos de su valioso tiempo Nos vemos en la próxima con otra cancioncita, gracias